Jueves fue el día de la hamburguesa y muchos, quizá usted entre ellos, la habrá pedido para disfrutar en casa por la cuarentena. Un poco complicado mantener distancia social aquí. Sí, sí. Se acumula mucho la gente. Tengo dos horas esperando, imagínate. Son ricas con queso, tomate, lechuga. Hay tantos tipos que debieron haber partido a tantas casas para celebrar tamaña fecha. No sé lo que puede tratar de evitar la aglomeración. Sin embargo, trato de mantenerme alejado, pero es imposible. En tiempos de cuarentena, es cosa de pedirlas por teléfono o por aplicación y llegar al mismísimo hogar. Pero, ¿sabemos qué pasó antes con el producto? Aquí nos podemos enfermar todos. Lógico. Aquí nos podemos enfermar todos. Lo que hay que tratar de mantener siempre es el distanciamiento social y un poco el entendimiento, lo que se llama mucho la empatía. A la conciencia de cada repartidor hay que apelar. Es lo que queda claro tras el día de la hamburguesa que convirtió a varios locales de la especialidad en verdaderos hervideros de estas personas. Sí, porque estoy parado aquí y él dicta y no se escucha de aquí, imagínate. Tengo que meterse para allá. A través de un comunicado, la empresa de reparto a domicilio pedidos ya dice estar preocupada en el aspecto sanitario y tomando las medidas de precaución necesarias. Otros en la industria nos dijeron lo mismo, pero por vías informales. Desde la Ceremi Metropolitana de Salud del Tanto, admiten que frente a esto no existe un marco específico muy claro. Nosotros hacemos un llamado a los locales de delivery para que tengan sus protocolos para asegurar el distanciamiento entre las personas que van a retirar la comida. Pero, y ahí está la nebulosa, estos locales no están obligados a controlar a los repartidores de las aplicaciones que están fuera. Y ahí se vive la selva del delivery. Es responsable, o sea, en el sentido de que todos estamos acá, pero es que el trabajo, tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no podemos llevar absolutamente el pan a la casa, ¿no? Por medio de una ordenanza municipal propia que vigila medidas de protección para evitar contagios, fiscalizadores de la reina multaron a una sucursal de McDonald's. La empresa señala que no se puede responsabilizar por el comportamiento de repartidores que no respetan distancia social. El virus no sabemos si se puede transmitir a partir de la comida o no, pero ¿qué es lo que podría haber pasado? Que la persona que estuvo manipulando esa comida haya estornudado, por ejemplo, en la comida, ¿ya? Y en ese caso, claro, hay una probabilidad un poquitito mayor. Y ahí es donde los problemas pueden superar lo que corresponde exclusivamente al proceso de reparto, como muestra la grabación de un cliente en otra sucursal de McDonald's. En momentos en que se manipulaban pedidos sin mascarilla, cuestión que la empresa, en todo caso y fuera de cámara, admite como un caso aislado. Entonces lo más importante es decir, yo voy a abrir esto, voy a lavarme las manos, y luego de eso voy a recién manipular la comida o lo que viene al interior de esta caja. La voy a dejar a un lugar que tenga asignado, donde tenga este material sucio, y luego me vuelvo a lavar las manos. Las recomendaciones son buenas, pero se impone la pregunta, pues, ¿podría considerarse la ingesta de alimentos llegados por vía del delivery como una forma importante de contagio del coronavirus? Si la comida venía bien sellada, lo más probable es que la comida esté intacta. Pero tampoco tenemos cómo saber si esa comida venía con virus, y si el virus de esa comida nos contagió a nosotros. Es muy difícil hacer esa tasa de diámetro. Pero de que es una alternativa, claro, podría pasar, lo que pasa es que no hay estudios al respecto todavía. Por ahora queda en manos de uno. Poca regulación tiene la actividad, pero mucha precaución puede aplicar uno mismo como cliente al recibir estos pedidos.